Voy a presentar al señor que nos conocemos, no nos conocemos personalmente, lo conozco de eventos y demás, de lugares que hemos compartido. Él es psicólogo, licenciado en psicología y bienvenido Daniel Castro. Gracias, gracias Lila, muchas gracias. Bueno, ¿cómo te trata la vida, la psicología? La primera pregunta. Muy bien, muy bien. Por suerte, pudiendo ejercer algo que me gusta mucho, trabajo en la parte clínica y la verdad que es una profesión que a mí me apasiona, así que... Me gusta. Sí, sí, sí. ¿Es un mito eso de que los psicólogos también tienen sus terapias con otros psicólogos o no? No, no es un mito, es casi una obligación ética, porque trabajarse uno mismo a través de su propia terapia hace que vos, como instrumento con el paciente, estés lo más limpio y objetivo posible para poder analizar a este paciente, sin que tus propias cosas personales, digamos, influyan en el tratamiento. Entonces, es muy importante, incluso yo tengo la suerte de ser docente en la universidad, a los alumnos se les pide y se les inculca esto, ¿no? La terapia personal es muy importante para poder hacer un buen trabajo, un trabajo responsable con el paciente. Bien. Dani, y o sea, ¿la terapia la usás para limpiar un poco todas las historias de tus pacientes? No, no, no. No hablamos de los pacientes. Yo hablo, digamos, en la terapia uno habla de sus cosas personales, digamos, y de su propia vida. No vamos a charlar de los pacientes. Esa sería otra instancia. A veces cuando uno tiene un caso complejo en el que puede estar confundido o trabado, busca un colega al cual le tenga confianza con experiencia y le pide que supervise el caso. Es decir, mira, tengo este paciente, veo esto, a ver qué ves vos, digamos, ¿no? Siempre guardando, por supuesto, el secreto profesional y demás. Pero eso sería una supervisión. Pero nosotros no vamos a hacer una terapia para hablar de los pacientes, no. Hablamos de nosotros. ¿Y te pasó alguna vez que te haya afectado alguna historia o algo de algún paciente? Bueno, no te diría que me afectó, pero sí, por supuesto, me han tocado atender cosas difíciles, duras, por ahí los duelos, por ahí situaciones de abuso. Son situaciones complejas, digamos, en las que tenés que estar muy preparado, no solo desde lo académico, digamos, sino también desde lo personal. Y ahí viene, volvemos al tema de la terapia personal. Entonces, para poder sostener al paciente, para poder sostener un poco el proceso de este paciente. Hay procesos que son sumamente dolorosos, que son complejos. Entonces, bueno, es muy importante, de alguna manera, estar preparado para poder contener esto, ¿no? Muy bien. Bueno, estás preparado para contener. ¿Hace cuántos años que...? Veinte. Veinte. O sea, ¿te recibiste como psicólogo y ahí nomás empezaste a ejercer o...? Empecé los primeros años, trabajé con niños y después me dediqué a adultos. Ahora trabajo con adultos y la parte de psicodiagnóstico. ¿Te gusta mucho la parte de terapia? Sí, la clínica. La clínica. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a parar varios, te digo, después de acá. Entre yo y todo el control tiene que... Urgente. Terapia de grupo, por favor. Se ríe el psicólogo. Pero, Daniel, ¿sabés qué? Te quiero tocar un tema que me parece para mí importante. La gente que critica, que critica, ya sea en redes sociales o en la vida de uno cotidianamente, que critica, critica sin sostenimiento, sin una base, digamos, critica por mala leche, sería. Eso después yo te voy a hacer otra pregunta. La gente que critica, o sea, el que critica, ¿bien? ¿Habla más del quien critica que el criticado? ¿Me entendés la pregunta? Sí. Bueno, es interesante la pregunta, Lila, porque, a ver, siempre que uno expresa y dice algo, de alguna manera se dice. Claro. Entonces, cuando yo participo en una red social, creo que es muy importante también hacer una acotación acá. Cuando uno se expone en una red social y pone una foto, postura algo... Puede ser famoso como no. Sí, estamos hablando en general, ¿no? Sí. Si cuando uno se expone, se abre en el Facebook, en el Instagram, en cualquier otra cuenta, donde expone cosas personales, de la familia y demás, hay que ver un poco también desde dónde lo hace. Es decir, porque en una de esas, el deseo más inconsciente no es solamente poner una foto, sino que el otro, de alguna manera, confirme quién soy yo o me valide en lo que hago. Entonces, cuando la validación no viene, es vivido a veces como una crítica destructiva. Y a lo mejor no es una crítica destructiva, es simplemente que el otro no valida tu foto, tu modo de pensar, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿por qué tenerlo en cuenta? Bueno, básicamente porque hay que ver también, cuando decimos, bueno, qué genera el otro cuando critica, bueno, hay que ver qué le genera al que es criticado. A lo mejor no es una crítica. Si yo digo que me pongo a decir que me gusta un determinado partido político o me gusta determinada actividad, bueno, y lo abro públicamente, a lo mejor estoy esperando que me digan que bueno, y si me dicen que no, me siento muy agredido y a lo mejor no me están agrediendo, me están diciendo que piensan distinto. Perfecto. Eso por un lado. Ahora, creo que estamos pasando una situación especial en la Argentina donde, de alguna manera, estamos un poco, no sé si usar la palabra agresivos, pero... Sí, o susceptibles también, ¿eh? Las dos cosas, ¿no? Entonces, en un país donde por ahí se ha perdido un poco esto del orden, la ley y demás, a veces la idea de exponer un punto de vista es más, a veces, agresivo, es más de agredir que de poder decir quién soy o qué pienso. Cuando yo digo algo, cuando yo cuento una historia, cuando vos te juntás con tus amigos o te juntás, bueno, nosotros hablamos de qué nos pasa, ¿no? Por ahí hablamos, bueno, que me duele esto, que me fue bien con aquello, que tuve éxito en tal cosa. Entonces, las personas se van diciendo. Se dicen, hay personas que solo hablan de enfermedades, se dicen desde ahí, hay personas que solo hablan de sus éxitos económicos y se dicen desde ahí. Hay personas que solo hablan de los demás, porque a veces no tienen mucho para decir de sí mismos y no tienen una vida quizá lo suficientemente valorada en sí mismas, entonces empiezan a hablar de otros, bien o mal. Y también está, además de lo que yo digo, me digo, yo siempre digo me digo, porque con eso que estoy diciendo, yo estoy diciendo quién soy también. Claro, por eso digo que cuando uno critica, habla de quién critica. Entonces, si yo posteo, digamos, en respuesta a algo, de una forma agresiva o de una forma intrusiva, en un espacio que no me es dado o que yo me arrogué como propio para poder decir lo que me parecía, bueno, está hablando también de que yo soy así, es decir, yo soy agresivo, yo soy intrusivo, yo soy invasivo. Entonces, creo que es importante no solo tener en cuenta cuando uno recibe una crítica desde dónde viene, sino también poder mirarse y decir, ¿por qué me está afectando? Digamos, si esto tiene que ver con qué, con el otro o algo que me está tocando mío, porque si yo posteo una foto arreglado, no sé, para decir que estoy bien físicamente y demás, y del otro lado me ponen, qué feo eso que te pusiste y me afecta, bueno, para el otro es feo, pero a lo mejor para mí no, entonces a mí no me va a afectar. Pero ya cuando se meten, por ejemplo, qué frentudo que sos, por decirte, no sé, o petizo. Claro, mira, creo que nosotros tenemos como lugares comunes a veces que suelen ser como generalizaciones. ¿Qué quiero decir? Vos por ahí, si una amiga te dice, bueno, me puse esto, ¿te gusta? No, no me gusta ese vestido. Y la respuesta real sería, a mí no me gusta cómo te quedas, pero el vestido es lindo. O sea, el vestido es, no es ni feo ni es lindo. La subjetividad está en quién lo mira, a mí no me gusta. Entonces, de paso, yo me hago cargo de que a mí no me gusta. Me hago cargo de mi opinión o de mi crítica, ¿no? Pero también del otro lado hay alguien que me habilitó, ¿te gusta? Sí, sí, lo está preguntando. Entonces, bueno. Bueno, es como también las redes, ¿viste? Te habilita, vos abrís una cuenta. Claro, vos estás habilitando. A que todo el mundo opine, diga. Exactamente. Hay quien lo va a hacer con respeto, que lo va a hacer de alguna manera siguiendo determinadas pautas, porque es respetuoso, y hay quien no lo va a hacer así. Y a veces va a aprovechar la red para, de alguna manera, sacar todo su enojo, sacar toda su bronca. La crítica, vos decías recién una crítica sin sustento. Yo te diría que más que una... La sin sustento es, por ejemplo, petiso, vos con ese nariz no me podés venir a decir nada. Esa es la crítica sin sustento, para mí. Claro. Es como, estamos haciendo terapia. Esto tiene que ver, digamos, nosotros creo que todavía, como sociedad, todavía tenemos que evolucionar mucho. Sí. Entonces, tomar, digamos, la estructura del otro para agredirlo, para decir che gordo o che narigón, como decirlo. Claro, sí. Eso es una cosa que en muchos lugares del mundo ya está como perimida, porque nadie tomaría la estructura de una persona, porque vuelvo a decir, esta persona para mí es fea, pero es para mí, no es para el otro. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Lo trato de humillar, o lo trato de poner en un lugar de desvalorización. Entonces, usar las cuestiones físicas para desvalorizar a alguien, o las cuestiones de intelecto, o las ideologías políticas. Creo que todo este proceso no hace otra cosa que expresar la agresión, digamos, y el lugar desde donde el otro está diciendo cómo valora lo que vos ponés en una red social. Porque también está el que no opina, el que mira y no opina, o no le interesa. Entonces, si yo me arrogo el espacio de opinarte algo, bueno, si yo lo hago fuera de contexto, si yo lo hago agresivamente, si yo lo hago utilizando, digamos, alguna cuestión física tuya para agredirte, y si además lo hago diciendo, esta es la verdad, esto es lo que lo convierte en algo sumamente agresivo, y que sin duda está hablando del que lo dice. De quien lo dice, claro. Entonces, no es lo mismo decir, qué feo que te queda eso, a decir, a mí no me gusta eso. Son como cosas distintas. Porque cuando yo te digo, qué feo que te queda eso, yo estoy aduciendo que yo tengo la verdad acerca de lo que es lindo y lo que es feo. Y eso no es cierto. Yo tengo una parte en la realidad, puedo ver una parte, y yo tengo un gusto personal que es absolutamente subjetivo. Bien. A mí me encantó. La verdad, ahora me pueden, nada, decir de todo en las redes. Quiero hacer, antes de que te bajaste, quiero hacer la última inquietud. ¿Cómo ves vos como psicólogo la provincia de San Juan? Y este tema te lo toco, porque después del eclipse que hubo acá en la provincia, que fue algo, bueno, nada, histórico, fue hermoso. Creo que el eclipse en sí salió fantástico, y quienes hicieron que el ministerio, o sea, viste que hubo lugares para verlo al eclipse. Todo se desarrolló mil puntos. Sí, excelente. La crítica que yo hago es desde otro lugar. Crítica en, o sea, me refiero para debatirlo. Abro este debate y lo abro con vos. Yo siento a raíz de varias charlas que he tenido con amigos, ¿bien? Una amiga que tiene una cabaña que alquiló a unos chinos, por ejemplo. Y esto lo hago para que digo, che, atención ministerio, que estaría bueno que tomen cartas en el asunto. En base a unos amigos que también tienen cabaña, no, hotel, llegaba la gente al aeropuerto, no habían taxi. O sea, llegaban 30 chinos, no habían taxi, no había. O sea, habían 10, se terminaban los 10, y de ahí venían los 10, y se demoraba una hora y media. O sea, imagínate que mi amiga me decía, me llamaba el chino, que no sabía español. O sea, no hay un traductor que hable, o sea, que traduzca en inglés o en español en el aeropuerto. No existe. En los taxis hay 20, se demoraron esos 20 en regresar. Entonces, los chinos le llamaban a mi amiga y le decían, mirá, ¿sabes qué? Estamos acá. Hay que esperar dos horas para que me lleven hasta el hotel. La casa de Sarmiento, que es lo único que debería estar abierto en Capital, estaba cerrado el domingo, donde, o sea, la provincia recibía no sé cuánta gente de afuera. O sea, era una cosa maravillosa. La ruta del vino, bueno, no lo podés decir, medio que está cerrada, si no me equivoco. Voy a decir, ¿estamos preparados? La casa de Sarmiento cerrada. ¿Estamos preparados como provincia para recibir turistas? Te la tiro y contestame, por Dios, desde tu análisis. Bueno, mira, yo creo que esto es un análisis que es mucho más amplio, ¿no? Si se me permite. Más allá de las cuestiones de infraestructura que se pusieron a través del gobierno. Que estuvieron genial. Sí, que estuvieron y que abrieron la provincia, digamos. Yo creo que esto tiene que ver un poco más con la mentalidad del San Juanino. Yo creo que el San Juanino, en general, estoy hablando en general, a mí me parece que está en un lugar de mucho miedo a lo diferente. Le cuesta mucho conectarse con lo diferente. Entonces, en general se planifica para lo que me funciona. Es decir, yo voy a abrir mi negocio en este horario porque en este horario viene la gente. No estoy pensando si va a venir el turista, porque si viene el turista, ¿qué pasa? Bueno, viene un turista cada tanto. Entonces, no me conviene hacer toda una inversión de infraestructura, empleado y demás para tener algo abierto que no lo van a usar todos. Entonces, seguimos mirando, digamos, hacia adentro y nos cuesta mucho mirar hacia afuera. Pero además, ¿por qué nos cuesta mirar hacia afuera? Porque yo creo que esto no solo pasa a nivel de turismo. Es decir, me parece que pasa en general en la provincia, a nivel, por ejemplo, del consumo de cultura. Ahora hay una serie de propuestas con el Teatro del Bicentenario. Bueno, todas las entidades que... Pero fíjate que la gente todavía no se acostumbra a consumir cultura, no se acostumbra a consumir un montón de cosas porque creo que está muy habituada a lo seguro, a lo conocido, a lo establecido, digamos. Entonces, me parece que es una cuestión de mentalidad que no sé si tiene que ver con que un gobierno, cualquiera sea la línea política, pueda hacer algo. Me parece que tiene que ver con que los sanjuaninos podamos hacer algo en aras de abrir la cabeza para mirar otra forma de ser, otra forma de vivir. O sea, que abran, por ejemplo, la Ruta del Vino. O sea, que no tengan miedo sería eso. Abrir la Casa de Sarmiento un domingo. Claro, quizá a veces vos abrís la Casa de Sarmiento, suponete, ya que has dado ese ejemplo, ¿no es cierto? Y a lo mejor no va nadie este domingo, pero en una de esas va una persona el otro domingo y a veces dos. Entonces, esa le cuenta la otra. Entonces, son caminos que hay que ir generando que pueden llevar tiempo y que, por supuesto, llevan una inversión. Pero, por sobre todas las cosas, tiene que ver con la mirada que tengo yo. ¿Para quién hago mi producto? Y me parece que, en general, nosotros, como no podemos mirar lo distinto, la demanda de la fuera, la demanda diferente, cerramos todo al, bueno, esto me funciona acá, esto me funciona a mí. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y, entonces, no tenemos una mirada que vaya un poco más allá, quizá como provincia, pero esto es una opinión mía, ¿no? Es decir, abrirte a lo distinto, a otro tipo de gente, a otro tipo de cultura, a la diversidad de todo tipo, a propuestas de espectáculos, de un montón de cosas, que seguramente desde otro lugar se pueden consumir, pero que en San Juan no están porque la gente dice, no, eso acá no va a andar. Entonces, seguimos como cerrados, todos en un mismo espacio, sin poder mirar que, bueno, alguna vez algo tenemos que cambiar para que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Pero, bueno, esto... Bueno, ojalá algún día empiecen a cambiar las cosas. Ojalá.